Un poco ñordo, ñordo slime Marta, no mola ¿Por qué no mola? Tengo miedo Hola amigos, yo soy Marta Y yo Rocío Y esto es... ¿Cómo se hace? Y hoy estoy aquí con mi amiga Rocío Como veis, guapísima, que viene de rosa divina de la muerte Porque vamos a hacer un reto de slime Que no hacíamos hace muchísimo tiempo De los que me gusta, de los que me encanta, de los que yo os hago de lo bien No es esto Cuestión, ¿qué vamos a hacer? El slime cruzado ¿En qué consiste? Bueno, es una especie de slime con telepatía De esto de con telepatía, pero con números Con números Vamos a tener una separación y no nos vamos a ver Yo voy a hacer el slime de Rocío y ella el mío ¿Cuál quedará mejor? ¿El mío o el suyo? Vamos a verlo, ¿nos acompañáis? Vamos allá Vale Rocío Pues solo hace falta que llegue algo que nos separe momentáneamente Vale, ya te lo lanzo ¿Qué hace? Hola 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 Si ya estáis de veros hartas Enloquecido que está este hombre Esta tabla que a mí me da tanto miedo Si movéis mucho la mesa os cae la cabeza Y no sería la primera Porque a alguna ya le cayó la cabeza Y no quiero decir ¿Quién? Bueno, no sé a qué te refieres Dale, comenzamos el slime cruzado Pues lo primero que vamos a hacer es elegir entre pegamento blanco o transparente Sí Rocío, vamos a ponerlos en el 1 y en el 2 En el 1 y en el 2, a ver El orden que quieras, ¿vale? Y ahora Rocío, tú dices el 1 o el 2 El 1 El 1, vale Este es el número 1 ¿Y tú cuál quieres, Marta? El 1 o el 2 Yo, pero ya va a contar y el 2 Vale Así es suficiente ¡Ay, ay, ay! Que te lo he hecho así de pequeño Pero tú no has hecho nada Echa ahí, echa ahí Que se me cae todo Vale, yo los tengo colocados ya los 6 Ya me he ido adelantando Listo Muy bien Marta, elige tu primer producto El número 3 Vale ¡Aaaaaaah! ¡Qué guay! ¿Qué pasa? Ya no he pastidiado Ya no he pastidiado Eso va, más, más Rocío, elige tu 1 Más, más, más Con eso igual no sale Vale, el Rocío, elige 1 El 4 El 4 Han cantado bingo a la número 4 Vale Pues vamos a rellenar el número que hemos dejado vacío Eso, hay que rellenar Con otra cosa Ya Ahora, Marta, elige un número Voy a elegir el 5 Vale Bueno No, no, el 5 No, no, las trampas, eh ¿Y tú cuál quieres, Rocío? Yo el 6 El 6 Bueno, bien Bueno Los dos sacaste lo mismo A ver ¿Qué hay, Marta? ¿Qué? Que no tengo con que yo Toma un tornillo, hija Toma un tornillo No, no, no Mira, mira Toma un tornillo Que es lo que se trajo antes Y yo te lo estoy dando Yo quiero yo tornillo No quiero yo tornillo Mira, rellenito Espera, que con esto yo ya me arreglo Con esto va a tirar la mesa Que no, que no Tenemos todos claro ¿A qué mola? Me lo voy a quedar de maldito palito Vale Vamos a colocar otra vez otro producto Ya lo coloqué Claro Ah, ya, ya, ya Es lo adelantado de la clase No como Marta Es la última Según echarlo, lo coloqué Y ahora, Marta ¿Qué color quieres? ¿Qué producto quieres? ¿Qué número? ¿Qué color? ¿Qué producto? ¿Qué número? ¿Qué número? El 1 El 1 El 1 Madre mía Madre mía Eso bastante, Rocío Con eso nos vale Espera Y tú, Rocío ¿Cuál quieres? Yo el 2 El 2 Así Bueno Bueno, Rocío Vamos perdiendo ¿Tú crees? Yo estoy haciendo el de Rocío, sí Claro, pues por eso No te digo lo que has escogido No lo digas No lo digas Pero tiene un hombre y sale del culo ¡Ay! Por favor Tengo miedo No me extraña ¡Tengo llenado todo! Escogemos un número, Marta El 2 El 2 Ha encantado, Bingo De eso se echa por Pero no pocos Porque son muy bonitos Entonces hay que echar pocos Para que no me quede bien Oye Vale, muy bien Eso es El 4 Estamos fallando, tío ¿Ah, sí? Sí Pero lo bueno es que al final El tuyo va a ser slime Pero de ella no va a serla ¿Qué? No creo ¡Hola! Marta, elige un número Pues el 6 El 6 Bueno, está bien Suena crispy, crispy Sí Crunchy, crunchy ¿Cuántos productos llevamos? Que ya me perdí No lo sé No lo sé Cuatro, por lo menos Nos queda uno, ¿no? Uno Rellenasteis todos los huecos Sí Marta, decidete Escoge el peor producto Que está en el número más guay ¿Podéis cambiar los sitios? Pues cambiarlos de orden Ah, sí Ponlo feo en otros sitios Donde no haya cogido ella Porque así ¿Entendiste? Empresar lo que te quiero Eso es Claro, claro Ahora, ahora vamos viendo ahí A esta cañona Marta, ¿qué número quieres? Quiero el número 4 Cu-cu-cu-cu-cu-cu-4 Bien, Rocío Nos ha salido bien, ¿ves? Rocío, ¿qué número quieres? El 5 El 5 ¡Guay! Rocío, te he hecho mucho Mucho, 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 mucho Mucho, mucho, ¿vale? Venga, Rocío Mucho, mucho Más, más, más Es poco, más Echa más, Rocío, más Rocío no sea rata Ay, madre, madre, madre Es igual que tú Pero no, vamos Vale, ya Muy bien A la vez Te está troleando Te está intentando vigilar Yo soy la niña Y le pego una aguantada A la tabla Oye, ni que fuera yo el moñas No, no, no No sabemos Igual eres tú el moñas Sí, claro Claro Bueno, chicas Ya está Yo creo que ahora es el momento De cambiarse los slides, ¿no? Sí Y que cada uno termine el suyo Sí, pero necesitamos también activador Así que por favor Sirven, sirven Lo primero voy a quitar la tabla Y luego ya veremos Joder Vale, cuando yo diga Pís los ojos Si veis los slides Y la una La que corresponde A la otra Y como sea ¡Ya! ¡Hala! ¡Hala! Hemos elegido las dos Colas blancas Madre mía Qué calor Hace una calor Pero una calor Que no veas ¿Eh? ¿Cómo? ¿El calor? El calor Valencia Inventado Bueno, a ver Necesitamos Bicarbonato Y líquido de lentillas Por supuesto ¡Ah! ¡Ahí tienes, Marta! Líquido ¿Qué? ¡Ay, joder! ¿No quieres líquido de lentillas? ¡Ah, es más, sí! ¿Y tú, Rocío? ¿No quieres? Ah, está mal Líquido de lentillas Mira Mira cómo me ha dejado la camiseta Por favor, bicarbonato, señor Voy a ponerle Toma Te voy a dar esto por aquí Y a ver cómo queda mi slime Y cómo queda tu slime Rocío 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 Marta Marta Mira, mira Mira qué quiere decir esto Yo nunca Yo nunca Yo nunca Gano el reto Yo nunca Yo siempre Yo siempre Yo siempre lo gano Porque estoy con el contrario Claro, claro, claro Oye, oye Qué color más feo Más he echado, Rocío Este es gris Hombre, te he echado azul y gris Y empezamos Con los slime bolsa de basura Esto es tremendo Pues el tuyo también Es que le he echado marrón Has escogido marrón Y se ha quedado un poco así Un poco ñordo Ñordo slime Sí Diría yo Yo también ¿Qué? ¿Os gusta a mí no Maldito palito? ¿A qué mola? Está muy bien Yo lo veo perfecto Yo también Es súper cómodo Una cosa Una cosa loca De cómoda ¿Qué es esto? Yo con la mano Yo lo veo Yo, yo Yo te ayudo Yo te ayudo A mí me ayuda A la, a la A la A la A la Que frescor Cómo se agradece Soy esto A la David Bueno, me voy a ir a la piscina Me da igual A la A la, a la No, no Toma, Marta Gracias Normal que no nos salga Gracias, Majo ¿Cómo nos va a salir? Échale mi carvón A toda la niña ¿Yo? ¿Estoy tu aprendi? Yo, yo no he sido ¡Hola! ¡No! ¡Oh, pobrecita! Ahora sale Que eres muy bruto, David Bueno, él ya tiene razón ¿A que sí? Sí ¿A que es muy bruto? No me creo nada No, es como la flor de la Lely Delicado Que no tenemos que ir para la ducha Estamos llenos de líquido de Lely Sí, mira Yo iba a meterme a la piscina Pero ya tengo un frescor Qué desastre De verdad Con este hombre Es que no quieren Haga un slime tranquila Nunca Nunca Es imposible Yo me estoy pinchando entera Con los copos Te estás pinchando con los copos Es que claro Hemos puesto A mí ya se me están Copos de estos De como Que son como Copos de nieve Y eso pincha ¿Por qué pincha? Voy a sacarlo Dios mío Todavía no está hecho Pero mira Ya se va despegándose Vale, vale Yo estoy llena Aparte de líquido de lentillas También de bicarbonato Yo parezco un slime Un slime vivo Compacta Oye, pues no me disgusta Lo que pasa Que claro Ni un brilli brilli Ni un nada Claro Es que los tenía ahí puestos Y tú Y no los quise Así que ahora Ya enseñamos los slimes Y decidimos Que el de Marta No mola ¿Por qué no mola? Porque mola el mío Perdona O sea que yo no hice Ninguno slimes Ahora me lo vais a negar Perdona Bueno, pues ¿Qué ha hecho este hombre? No me lo sé de río Sánchez en los comentarios A ver si mola más El de Rocío O el de Marta Estirad el Rocío Que se vea Que lo importante Es que dejéis Ganó David Cuando esté puesto el vídeo Voy a comentar Que ganamos nosotras Ahí, ahí está Para, para Aquí hay un problema Porque vosotros Las dos no podéis ganar las dos Puede haber un empate técnico No, no, no Sí, porque la gente dice Pues mira Me gustan los dos slimes Por igual El mío ya está Gris, clarito, clarito Bonito, bonito A ver El mío color rosa Ñordo Ñordirrosi Pues sí Ya te dije que tenía color De algo que sería Del culot Ñordirrosi Pues vosotros al final Decidís Cuál es el slime Más bonito A mí se me pega Todo el polio Enséñalo Ahí bien, bien, bien El de Rocío Que se hizo gracias a mí Ay, por favor O el de Marta Que salió mal Es muy bonito Sí El de Marta No ha salido mal Hombre Simplemente gris Pues nada chicos Que esperamos Que os haya gustado Muchísima este vídeo Y podéis jugar a esto Por el verano Y si es así Regalarnos un like Suscribíos Y compartir Nos vemos el siguiente Rocío Adiós Chao Chao Chau